¿Qué es la militancia? Había una militancia, que yo la calificaría como una militancia profesional. No porque éramos militantes, que vivíamos de ellos, sino porque la comunicación era el objeto de la militancia. Todos veníamos de distintas distracciones políticas, obvio, y muchos no coincidíamos. Pero había una cosa de espíritu de cuerpo que nos cruzaba y eso hizo que esta escuela, a pesar de sus avances y retrocesos, de sus amores y sus odios, que los hay, como en toda familia, tuviera desde entonces, y aún hoy lo conserva, una especie de masa crítica, llamaría yo, que hoy son profesores, que hemos dejado herencia en otros chicos que nos han seguido, que yo creo que es el corazón invisible de esta escuela. Ni bien retomamos la democracia, pusimos el primer director por consenso, que era un viejo radical que ya falleció, Leandro se llamaba, personaje de aquellos, con el Alfredo Moyano de Vice, y nada, lo palanqueamos, lo pusimos, lo instalamos. Y después de ahí, me parece, vino Cacho Garat, otro emblemático representante del CISPREN, del Partido Socialista, una persona entrañable. También estuvimos con el Cacho pechando. Y después ya vino un proceso más institucional, de elecciones permanentes, donde fueron cambiando distintos compañeros. Creo que nosotros instalamos la idea en la escuela, por lo menos mi visión, de que lo político es parte sustancial de la vida académica. No puede pensarse por fuera de lo político. Aunque lo político sea un grupo de gente que viene de distintos lados, no estoy hablando de lo político partidario, estoy hablando de la esencia de lo político, que es pensar el futuro. Entonces, si uno piensa el futuro, y acuerdo o no, pero va pensando el futuro, salimos de la coyuntura, del día a día, uno es un político. Y eso me parece que hay que seguir aportando a eso, a mirar hacia adelante, a tener proyectos, a tener ideas. Nada, y acá estamos. Nosotros nacimos como una pequeña escuela, ahora somos una estructura importante, y estamos decididos a hacer facultad. Gracias.